Música De parte de Dimash de Arts Cuba, muchas felicidades por tu cumpleaños Dimash y que sigamos disfrutando de todo lo que nos ofreces Hola Dimash, soy una de Arts Cuba y te estamos felicitando por el día de tu cumpleaños el próximo 24 de mayo, es un día grande en que todas vamos a estar felices porque un día así naciste tu aquí en este mundo y has venido a dar alegría con tu voz con tu maravillosa manera de cantar y te estamos felicitando y que tengas muchas bendiciones Hola Dimash, muchas felicidades en tu cumpleaños, espero que pases un día feliz con tus familiares y otros muchos éxitos en tus nuevos proyectos, te quiero mucho, saludo desde Cuba Muchas felicidades por tu cumpleaños querido Dimash, para nosotros el mejor cantante del mundo con amor y cariño desde Cuba, te queremos, que tengas un lindo día Feliz cumpleaños Dimash, feliz cumpleaños, tu cumpleaños Querido Dimash, voy a estudiar las ventas especiales, ¿por qué? Pues porque un día como hoy, pero del año 1994, vino al mundo un ángel de la mano de sus alas que vivía a los pueblos que nos brindaría a todos el sentimiento de que yo soy una persona buena y amable con los demás que nos regalaría a todos un lugar dentro de la tierra y una razón para abrir los ojos cada mañana con una sonrisa que nos enamoraría a todos de su maravillosa porque un día como hoy naciste en ti y te convertiste en un regalo para tu suerte hoy les haría regalarte el nivel soltero de su chuchillo o bajarte un lucero que brille tanto como tus ojos pero la distancia me lo impide y ni siquiera puedo regalarte mi corazón porque eso te lo robaste desde la primera vez que te escuché cantar solo puedes hacerte un buen, buen, buen feliz cumpleaños y esperarte todos tus sueños sobre tu vida porque el 26 de año se me ha dado cuenta de tu vida y el 28 se me ha dado cuenta y los 29, los 30, los 31 y los 1000 porque tú eres un tesoro y los tesoros son muchos más efectos pero no te hagas lo mejor que ya casi no puedo alcanzar en fin de mi parte es de cumpleaños tienes todo mi amor, todo mi respeto y todo mi amor ¡Pelo cumpleaños a ti!